...había sentido así, hacia ahora, porque vemos un buen rato del viaje, y ahora, pues el gobierno nos está haciendo sentir su fuerza y su potencia, porque el gobierno es difícil y al par de llanos. Inicio. ...que no nos queda ahora. Bueno, ya está cuando regresamos de la economía, donde nacieron los 25 años, que trata de ingresos y lécticos, que nos participaron en el decir en la torna, ...que no nos queda ahora, ya está cuando regresamos de la torna, y ya está cuando regresamos de la torna, y ya está cuando regresamos de la torna, ...así se pasa rato, rato y rato, entretenida, estudiando todo lo que hay ahí. ... ... ... ...